En la Villa Olímpica de Parque del Luar a Independiente para seguir con la puesta a punto previa en los distintos compromisos del próximo semestre. El Tour Flores alineó a Sosa, Cubero, Domínguez, Cardoso y Papa, a Lione, de Sábato, Cabral, Correa, Prato y Nani, para enfrentar al Independiente de Walter, de Felipe. El hermano de Omar se hizo cargo de encabezar el Banco del Rojo en el Amistoso, mientras que el entrenador principal vivió sus últimas horas como adiestrador del conjunto de Avellaneda. El once del recién ascendido contó con Diego Rodríguez, Vallés, Figal, Ojeda, Villó, La Última, Beloc, Mancuello, Piscini, Pizano y Penco. La primera del partido a los 23 minutos. Coco Correa fue quien probó la resistencia de Diego Rodríguez, pero el ruso rechazó. Diez minutos después, el turno era de Penco, pero su remate se iba desviado. Las emociones llegarían en la segunda etapa y sería precisamente Motoneta quien estamparía el primer tanto luego de la sesión de Matías Pizano. Siete minutos después, córner al área, cabezazo de Figal y Federico Mancuello apareciendo por sorpresa, pondría el 2 a 0 final. En el último partido de Omar de Felipe, sus jugadores le regalaron una victoria. Del otro lado, escuchamos las voces del derrotado, declaraciones, cortesía de Fabián Cubero y Lucas Prato. Estamos bien, ya estamos preparados para arrancar, ¿no? Después de hacer una buena pretemporada y los partidos amistosos que se programaron, creo que ya estamos en condiciones. Se perdería muchísimo, aparte, bueno, en ese puesto por ella, al irse Mauro, es como que sería un poco más complicado si llegue a ir Lucas. Pero no creo, no creo, porque bueno, la intención es quedarse acá, salvo que llegue una buena oferta, que no pueda resistir la dirigencia o el mismo. Pero no, yo, en mi opinión, ojalá que se quede con nosotros. Es difícil decir lo que puede llegar a pasar, queda mucho tiempo de libro de pase, la verdad que ahora estoy pensando en ponerme bien y a ver cómo pasan los días, nada más. La idea es sentarse a negociar cuando llegue a un club que me interese y bueno, creo que hay clubes dando vueltas que son importantes, pero bueno, son decisiones también dirigenciables que hay que ver qué es lo que quiere el club. Pero como dije la semana pasada, hay veces que un jugador también necesita que se sienta a negociar porque también hay cosas extra futbolísticas que hay que ver.